Amigos, muy buenos días. Bienvenidos en esta mañana. Vamos a ponerle sabor a nuestro día. Les cuento que por este lado vamos a hacer una rica ensalada de coliflor. Para los que me van dejando la coliflor un poquito de fuera del menú, pues no, incluyanla. Además de ser una hortaliza muy sabrosa, es versátil de preparar en muchísimas recetas como en esta ensalada. Saludamos a nuestro chef, Luis. ¿Cómo estás? Buenos días y buenos días a todos. Muy contento de estar aquí con ustedes compartiendo siempre las recetas. Bienvenido. ¿Qué vas a cocinar hoy? Hoy vamos a hacer un delicioso club sandwich. Lo pueden utilizar con pan blanco, como lo vamos a hacer con también, puede ser integrado. O pan sin gluten. O pan sin gluten. Sí, ya lo hemos platicado. Empecemos con tu receta. Bueno, para mi receta vamos a necesitar nosotros para el club sandwich. Tenemos ahí entonces cuatro cucharadas de mayonesa Hellmann's, tres cucharadas de margarina mirasol, ocho rodajas de pan, cuatro rodajas de queso, tipo americano, un tomate cortado en rodajas. Tenemos también cuatro rodajas de jamón, el que ustedes quieran. Una cebolla cortada en rodajas, una taza de lechuga cortada en tiras, previamente ya lavada, ¿verdad? Bueno, entonces para esto es algo tan práctico como vamos a agarrar una sartancita aquí. Y lo que a mí me encanta es siempre dorar el pan, ¿verdad, May? Entonces ustedes en casa, dórenlo, que les queda bastante bien. Para eso vamos a utilizar nosotros nuestra margarina mirasol, que le va a dar bastante sabor y le va a aportar lo dorado. Eso te iba a decir, y si lo pones a dorar con un poquito de margarina le da mucho sabor. Queda increíble. Queda increíble. Exactamente. Entonces ya tenemos por acá. Y otra de las cosas, el dorarlo y darle sabor, aparte también le va a dar consistencia cuando nosotros estemos trabajando nuestro pan. Más textura, digamos. Sí, más textura, así me queda acabado. Muy bien. Vamos a ver, vamos a utilizar de, ¿cómo lo quieres? ¿De tres o de cuatro rodajas? Ay, de tres, creo que se miraría lindo, ¿no? Que diga la producción, por favor, si no van a decir, qué bárbara, Maya. Bueno, vamos a hacer... Digo que de tres, ¿no? Sí. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, ahorita vamos a hacer... Yo digo que de tres pisos van a querer. Benísimo. Vamos a hacer de tres. Aquí ustedes son el cliente, entonces, ¿cuántos quieren? De tres. El cliente siempre tiene la razón, chico. Exactamente. Vamos a poner otro poquito de margarina. Vamos a hacer un poco más atrás. Sí, aquí nuestros clientes son nuestras televidentes. Bien calientito la sartén. Aquí vamos a ponerlo más arriba porque me calienta mucho mejor. Aquí lo arreglamos. Listo. Para esto vamos a utilizar, entonces, cualquier jamón que ustedes tengan en casa. Incluso este es un sándwich que con lo que yo tengo en la casa yo puedo hacerlo súper, súper rápido, ¿verdad? Una cena, una refracción para los niños, ¿verdad? Ajá. Mejor si trabajan con rebanada cuadrada, para que sea más fácil a la hora de partir. Vamos a tener aquí también queso tipo americano. Y aquí también. Es opcional ustedes si quieren utilizar un queso blanco o un queso amarillo. Muy bien. Un poquito más. Estamos listos ya para empezar a armarlo también. Vamos uno por uno. Perfecto. Otra de las cosas también muy importantes es nuestra mayonesa, que eso es lo que le va a aportar sabor. Entonces, ustedes en casa utilizamos nuestra mayonesa Hellmann's. Hellmann's. Sí, exactamente. Y bueno, hablamos del nombre de esta receta. A mí siempre me da... Ustedes ya saben que me da curiosidad siempre los nombres y el origen de las recetas. Y ustedes saben que el Club Sandwich fue creado en Nueva York, hacia 1894, en un restaurante específico que se llamaba La Zaratoga Club House. Es muy buena, muy buena para mí. Interesante. Ajá, porque viene de un club, entonces. Ahí se lo inventaron, chef. Qué buenísimo. Esa sí es nada para mí. La vamos a guardar una vez ahí. Chef, ¿tú has inventado recetas? Me imagino que sí. Sí. Somos con nosotros, trabajamos la cocina de autor. Entonces, tratamos nosotros de... Ahí sí que todo lo que hemos aprendido, empezar a trabajar también nuestras propias recetas. Ahí sí que... Ustedes aquí, como ven a Chef Luis, que... Bueno, yo creo que ya se han dado cuenta que sus recetas son de muy, muy alta calidad. Pero eres campeón mundial, chef. Cuéntanos un poquito esas participaciones. Sí. Como te iba diciendo, lo hemos platicado. Tuve la... Ahí sí la bendición de poder ir a representar por mi país. ¿En qué año y a qué país fuiste? Esa fue la última, fue en el 2010 y estuvimos en Luxemburgo. Y la verdad es que sí fue una experiencia muy bonita porque... Ahí fue donde te llevaste el primer lugar. Sí. En mi categoría, medalla de oro. Entonces, posicionamos muy bien a Guatemala. La verdad que eso es lo más importante. ¿Te recuerdas qué preparaste? Sí. Bueno, era cocina fría. Es una tipo de... Es un tipo de categoría, como te dijera, o tipo de cocina, donde todos lo cocinamos y después se presentan así como los embotidos, por decirlo así. Sí, son preparaciones para ocho personas. Son platones. Son platones grandes, ¿verdad? ¡Ay, qué bonito! Entonces, sí, pero sí les comento que pasé tal vez unos... Un año entrenando, ¿verdad? No fue solo de... Como siempre les he dicho a todos, a mí me gusta ir a representar bien. Ah, sí, te has preparado muy bien. Y luego cuando fuiste a Rusia. Sí, Rusia también. No fue al mundial, sino que fuiste a... No, fui a otra competencia. Y la verdad, como te digo, me ha tocado mucho el salir a varios lados y representar, que es lo más importante. ¿Estos son mundiales de cocina? Sí, son tipos de competencias. Sí. Hay todo tipo de competencias, porque también tenemos en Sudamérica, ¿verdad? A ver si me ha tocado ir a Sudamérica. Y otro tipo de... A nivel como regional. Exactamente. Y es otro tipo de categoría. ¿En dónde fue en Latinoamérica? Estuvimos en... Bueno, de las más importantes, en Ecuador ganamos la Copa de las Américas. Copa de las Américas. Casi como el fútbol, ¿verdad? Es como un deporte. Es como un deporte. Sí, que nos traiga sus medallas para la próxima. Vamos a hacer una pausa, chef. ¿Podemos? Sí, sí, súper. Ya venimos. Bueno. Hola, hola. Entonces, seguimos con nuestro club sándwich y estamos de vuelta. Entonces, aquí ya tengo los dos. Vamos a hacerlo de tres, como pediste ahí, ¿verdad? Como cliente, entonces. Vamos a hacerlo de tres. Ya le unté un poco de mayonesa extra. Utilicen ustedes la mayonesa gel, más que le da bastante sabor. Ya tengo acá también. Vamos a empezar a armarlo también. Esto es lo bueno. Vamos aquí. Y eso es lo que yo te decía. Tener ya listo. Bien. Otro poquito más por acá. Ahora vas a ganar la competencia de secretos de cocina. Este es un nuevo reto, ¿verdad? El compartir con ustedes y trabajar todas estas recetas, ¿verdad? Es un reto para mí. Estar aquí a la parra contigo, Amaya. Trabajando juntos, en equipo, porque es un equipo, ¿verdad? Me encanta. Entonces, esta es una experiencia que la vamos a aprovechar al máximo, ¿verdad? Que así sea, chef. Sí. Bueno, vamos a ver cómo va. Va el piso de pan, jamón, queso. Exactamente. Le pusiste los vegetales de hechuga tomate. Exactamente. Cebollita. Cebollita que no se olvide. Ay, tan rica la cebolla en los sándwiches. Sí. Podrían utilizar cebolla morada si quieren algo más dulzón, ¿verdad? Entonces, ustedes, si consiguen cebolla morada, también está la opción. Aquí lo que vamos a hacer es montar nuestro cebolla. Arriba, entonces. Arriba. Y, por último, esta tapadera. Otra de las cosas, si ustedes van a partir, este va a que lo hicimos de tres. No, no, me hubiera quedado corto. Pongan sus palillos de esta manera. Siempre pongo, esto es más que todo para cuando lo vayan a partir. Ah, antes de partir. Uno, para que no se mueva. Y dos, porque lo vamos a partir en un momento. Entonces, yo me voy a quedar acá y les voy a enseñar ya de último cómo partirlo y montarlo nosotros ya sobre nuestro plato. Entonces, vamos a repasar nuestros ingredientes. Qué fácil cocinas, chef. Sí, práctico, práctico. Entonces, ponemos a dorar el pan en margarina y reservamos. Colocamos en el pan una rodaja de jamón, queso amarillo, cebolla, tomate, lechuga. Untamos mayonesa gelma y repetimos el proceso en otra rodaja. Cerramos y lo tornamos ya partiendo, ¿verdad? Cuando ya tengamos el club sándwich armado, partimos por la mitad y servimos con mayonesa extra. Y lo pueden acompañar con unas papitas. Qué rico se ve. Mira, ahí lo tenemos en la cámara. Exactamente. En la pantalla y se ve delicioso. Claro. ¿No quieres que lo partamos ahorita o lo partimos para...? Dale, partilo. Tío, una vez, dice la productora. Entonces, un cuchillo de pan por aquí siempre teníamos. Uno de sierrita, ¿no? Sí, yo prefiero el de sierra. Entonces, como les iba diciendo, esto ya está bien. Vamos acá. Uno. Ah, es que el club sándwich va partido en... Exactamente. En cuatro. Y los palillos, a ver, ¿dónde quedaron? Se quitan, ¿no? Sí, los vamos a quitar. No, los vamos a quitar y vamos a reciclar otra vez. Muy bien. Entonces, como puedes ver aquí... ¿Cuántos hiciste? Cuatro. Cuatro. Y lo voy a montar siempre en el platito que vamos a utilizar el día de hoy, ya para de último. Y hoy, ¿con qué vas a acompañar? Porque te quiero sugerir mi deliciosa receta de ensalada de coliflor. Esto me va a quedar perfecto. Bien. Qué rico se ve. ¡Uh, qué bien se ve eso! Muy bien, chef. Y así es como se hace el Club Sanders. Sí, vamos a dejarle uno siempre para que lo tome ya el cliente, ¿verdad? Pero hay que advertirle... Ah, bueno, que se vea. Sí, que se vea. ¿También les ponen aceitunas o banderitas? Eso le quedarían las aceitunas perfectas. Ah, sí, ¿no tenemos banderitas por ahí? Me encantaría. Una de Estados Unidos. ¿De Estados Unidos? Como ese Club Sanders. Ah, porque es originario de Nueva York. Pero la bandera que querramos, ¿no? Guatemala. Muy bien, me parece. Bueno, lo puedes acompañar con unas papas horneadas. Es la sugerencia.